La campana redoblará Los muertos resucitarán Terrorismo De 50 años de edad De 83 años de edad Se tira desde un puente Tenía 53 años, era mileurista, deja dos hijos Tienen todas las bombas, todos los tanques, todas las pistolas, todas las porras Pero es a nosotros, a quienes llaman radicales Es mejor dejarlos en su terreno Preguntarle por sus negocios La gente que pisotean o la sangre que se beben diariamente No vende titulares Compró tu oro Un gran premio de grado Aplausos 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 Aplausos